Queridos hermanos, hermanas, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros y proclamar un año de gracia del Señor. Hemos sido ungidos desde el bautismo y hoy día de un modo particular, los obispos, diáconos, sacerdotes. Hemos sido ungidos no para ser reyes, sino servidores. Hemos sido ungidos para pastorear. Servimos pastoreando. El pastoreo es lo más propio de nuestro ministerio. Evangelizamos pastoreando. No administrando conceptos, no gestionando. Fíjense, curiosamente, Dios eligió pastores para conducir a su pueblo. Abraham, Moisés, David. Y la autoridad del pastor se la da no su genialidad, sino su presencia constante, su dedicación, el cuidado que le dispensa a las ovejas de su rebaño. La clave del pastoreo, por lo tanto, es la presencia afectiva y efectiva. Los que entienden de Biblia, acá hay varios, entre ellos nuestro Marcelo, y de sus lenguas, dicen que la traducción exacta de Yahvé no es tan fácil, pero querría decir algo así como, yo estoy. Yo estoy donde tú estás. Y en el Nuevo Testamento, el Señor se nos presenta como el buen pastor y agregará el por qué es el buen pastor. Va a decir, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. O sea, y de hecho sí, lo sabemos muy bien nosotros, si uno va a un pueblo, a un barrio y pregunta por el cura, lo primero que le van a decir, y es quizás el test decisivo de su ministerio, de nuestro ministerio, es, no está nunca, ni se lo ve, dicen. O lo contrario, podríamos haber comenzado positivamente, ¿no? Está, nos conoce, camina el barrio, camina el pueblo, nos visita, nos quiere. Lo primero que nuestro pueblo valora de nuestro ministerio es presencia o ausencia. Y el pueblo en el sentir, nos recuerda el Papa, es infalible. El pastor está y está de pie para no perder de vista el rebaño. Tiene raíz de su cercanía, su olor, como insiste el Papa Francisco. Las conoce por su nombre y ellas conocen su voz. Por otro lado, es una persona dispuesta a derramar su sangre por su rebaño. Y entrando ya en lo novedoso de Cristo, el pastor, va a decir San Agustín, se vuelve pasto para sus ovejas, en el caso de la Eucaristía, ¿no? Interesante, Saint-Exupery, en este tema del pastoreo, no necesariamente desde la fe, en la Ciudadela, que es su obra póstuma, tiene un relato muy lindo, donde posiblemente, dicen, se inspiró posiblemente en su padre, que sería posiblemente un intendente, un jefe comunal de algún pueblito francés, ¿no? Muy querido y muy respetado por su gente. Pues este hombre, una mañana al cruzar la plaza, dice allí Saint-Exupery, lo pone en primera persona él, una mañana al cruzar la plaza del pueblo, se encuentra una niñita, abandonada, llorando, y piensa, por un lado, que si sigue de largo, seguirá siendo el buen jefe, no perderá la buena fama para su gente, pero no habrá sido fiel a su misión. Dice, si paso de largo, no habré acabado mi obra. Es necesario que esta niña sea consolada. Por otro lado, cae en la cuenta que no todo está bajo control, que hay cosas que se nos escapan. Y entonces le brota una oración cristianísima. Se duda si terminó cristiano, algunos dicen que fue un hombre que la iglesia no debió perder, dicen algunos comentaristas, pero surge una oración cristianísima que habla de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad para resolverlo todo, y del recurso al Dios más grande, a ese pastoreo con mayúsculas que el Señor ejerce con su pueblo. Dice, Señor, mi manto es demasiado corto, y soy un mal pastor que no sabe abrigar a su pueblo. Préstame un pedazo de tu manto para que en él reúna a mis trabajadores, y a mis sabios, y a los esposos y esposas, y a los niños y las niñas que lloran. Así pues, hasta aquí es Saint-Super-I. Así pues, el pastor aparece como guía afectuoso, comprensivo, capaz de infundir esperanza, condescendiente con todo, que corrige con dulzura, que no grita, que no anda alzando la voz por las calles, va a decir, Mateo, que no rompe la caña cascada ni apaga la mecha que se extingue, que pueden acudir todos los que están afligidos y agobiados para ser aliviados. Ser pastores, como nos anima el Papa Francisco, significa asumir, por pura gracia de Dios, y a pesar de nuestra debilidad, la responsabilidad de caminar delante del rebaño, sin indecisión al guiarlo, para hacer reconocible nuestra voz, tanto para quienes han abrazado la fe, como para quienes no pertenecen a este rebaño. Significa salir a buscar a las dispersas, ir a los rebaños lejanos, los rebaños indiferentes, y a veces incluso agresivos, y uno sabe que esto es difícil. Dice el Papa, a veces es tentador quedarse en casa con unas poquitas ovejas, dóciles, que por supuesto también hay que cuidar, pero a nosotros, obispos, sacerdotes, diáconos, consagradas, consagrados, el Señor nos quiere pastores, dice el Papa, no peinadores de ovejas. Ser pastores quiere decir también disponerse a caminar en medio de nuestro pueblo, capaces de escuchar el silencioso relato de quien sufre, y sostener el paso de quien siente que ya no puede más, atentos a volver a levantar, a alentar, a infundir esperanza. Nuestra fe sale siempre reforzada al compartirla con los humildes, cuando nos inclinamos ante quienes el Señor confió a nuestra solicitud. Y entre ellos, reservemos un lugar siempre preferencial para los más pobres, que para ellos, nuestro corazón, nuestras manos y nuestra puerta permanezcan abiertas en toda circunstancia. Y ser pastores, a veces, es ir detrás del rebaño, viendo, pispiando, diría Brochero, por donde Dios va conduciendo a su pueblo para poder servirlo y no ser obstáculo de la gracia. Tendremos, por otro lado, que ir reacomodando el corazón ahora que vamos volviendo a la normalidad. Ya, de hecho, en este domingo ha habido muchísima gente que ha pegado la vuelta, digamos, ¿no? pero venimos de un tiempo muy difícil de pandemia, por lo tanto, tendremos que ir reacomodando el corazón ahora que vamos volviendo a la normalidad, retomando actividades, volviendo a vincularnos con la gente para poder rezar, para poder preparar el corazón para ese momento que ya lo estamos viviendo. Nos puede servir la experiencia de nuestro Señor, que después del bautismo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado. 40 días de soledad, digamos, una verdadera cuarentena. Es interesante ver qué hizo el Señor una vez cumplido ese tiempo, cuando pasó del aislamiento a la normalidad, diríamos, ¿no? Y si tuviéramos que resumir cuál fue esa actitud post-cuarentena, podemos decir que terminada esta experiencia, el Señor empieza a contactarse, a estar cerca. De entrada, no más, lo vemos al Señor que se acerca a los de la barca, los llama, los invita a correr con Él su suerte. Lo vemos entrar en casa de Simón, vemos cómo les traen, les acercan los enfermos. Lo vemos ir de visita y a descansar a casa de sus amigos Lázaro y sus hermanas Marta y María. Lo vemos sentarse a la mesa con sus amigos antes de la pasión, compartiendo quizás su miedo y preparándolos para la prueba y comprometiéndolos para el servicio que ahora quedará en sus manos. Lo vemos ir de Galilea, Judea, de Judea, pasando por Samaría, haciéndose el encontradizo con la samaritana en el pozo y más allá toca un leproso y cura al epiléptico. Se nos pide en definitiva excentricidad, es decir, es darse hacia afuera, olvidarse de sí mismo. Una excentricidad que no busca ojos bonitos sino ciegos, no calles luminosas sino callejones oscuros, no las fiestas sino inválidos desde hace 38 años. Interesante, Fronsato decía, el pueblo nos pide que seamos sacerdotes y basta. El pueblo no le reclama al cura o al diácono o al obispo o a los religiosos, las religiosas pues todos pastoreamos, ¿no? Queda claro, hoy día de un modo particular nos dirigimos a los sacerdotes pero todos pastoreamos, ¿no? Ni hablar de las religiosas, los religiosos, las mamás pastorean a sus hijos, los maestros pastorean a sus alumnos, los buenos empresarios pastorean a sus empleados, ¿no? Todos, todos somos pastores, todos tenemos rebaño encomendado y a la hora del juicio no va a ser cuántos eran sino cuánto amor pusimos en cuidarlos, ¿no? Dice Fronsato, el pueblo pide que seamos sacerdotes y basta. El pueblo no le reclama que haya asistido a tal o cual universidad pero sí le reclama que asista a la escuela obligatoria del Evangelio. No le exige que sepa idiomas pero sí que sea capaz de entender y de hacerte entender con claridad. No le pide que aparezca regularmente en la televisión pero sí le pide que aparezca en la puerta de su casa cuando hay una pena, un dolor, un problema o una alegría que compartir. Y es que curas sin adjetivos que modestamente sin ruido pero con seriedad y convicción han decidido que vale la pena perder la vida por causa del Evangelio. Quedamos humildemente en este día en esta misa tan linda tan fuerte que el Señor nos dé brazos y hombros fuertes para cargar a las ovejas que nos dé mirada penetrante y compasiva para encontrar a las perdidas nos dé esa capacidad ese ojo que se necesita para ubicar siempre a la más lastimada a la más frágil y por eso mismo la preferida del Señor y la capacidad de alegrarnos por la gracia de ser dispensadores de la misericordia del pastor bueno. Que el Señor renueve nuestro corazón y nos dé un corazón nuevo y que nuestra Madre la Virgen y nuestros santos pastorazos cordobeses Brochero Esquiu Angeleli nos echen una manita. Quiero también finalmente expresarles mi afecto mi cariño y mi agradecimiento por la paciencia por la cercanía y la oración que han tenido todos ustedes en este tiempo para conmigo que digamos me me tocó un tiempo y me toca un tiempo de fragilidad en donde ciertamente este no he podido acompañar y acompañarlos como lo merecen. Que el Señor los bendiga es una semana santa fecunda linda muy cerquita del Señor que en este caso muchas veces a través de la cercanía a nuestro pueblo que así sea.